Música Dile un beso a mamá Ay que rico beso Hola bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les voy a enseñar como hacer churros Bueno me van a acompañar a hacer churros a mi Porque los voy a hacer desde cero Y nunca había hecho Y los voy a hacer porque ya tiene semanas que tengo ganas de hacer churros Y no había hecho En el video anterior les había dicho que no No iba a hacer pero el ultimo no hice porque Pues el ultimo salimos Y bueno el ultimo no hice Y no había mantequilla tampoco Entonces por eso los voy a hacer hoy Por ahí anda la pequeña Oso Miren aquí Ya estoy hirviendo la canela Tienen que hirviendo dos tazas Y un poquito mas Eso es así Eso yo creo que lo voy a poner Miren aquí ya le saque la canela Y la colé porque había pedazos chiquitos Y ahora le vamos a echar azúcar Y le voy a echar dos Dos cucharadas Porque este azúcar no enluza tanto Y un chorrito de vainilla Y un chorrito de vainilla Y también Y le voy a pica de sal Y Nah y le vamos a mañar hasta que se incorpore todo de bien Y una pica de sal ya que está todo incorporado ahora si le vamos a echar la mantequilla hasta que se disuelva todo bien miren y aquí ya se disuelvió la mantequilla rápido se disuelve y entonces ahora lo que vamos a hacer es sacarlo según lo que yo mire sacarlo y le vamos a echar la harina así de golpe o sea aquí directo a la charola se la vamos a echar y entonces le vamos a menear para que toda la harina esté bien incorporada y ahorita les muestro como me queda le deben de menear bien 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 debe de quedar una masa ahorita parece como un ingrudo pero en el video que yo mire mire que se deben de hacer que se deben menear hasta que quede todo bien incorporado lo que ven que se está quedando en esta momento vamos a ir vamos a ir y quality con vamos vamos a ir y miren ya que tenemos esta masa así tenemos que echarle dos huevos yo aquí ya los tengo ya lo revolví le vamos a echar de esos huevos solamente la mitad y entonces ahí vamos a empezar a revolverlo con la masa para que se integre bien el huevo a la masa y le vamos a revolver ahí la verdad les voy a decir yo creo que deberían de echarle un huevo si no es que un poquitito del otro huevo pero para mí yo creo que sería un huevo porque la verdad la masa si quedó un poquito aguadita entonces no se podían hacer muy muy bien pero si quedaron si quedaron pero si yo les recomendaría es que le echaran solamente un huevo y aquí le estoy echando el otro huevo aquí lo vamos a revolver aquí o sea si usan un poquito más de harina yo pienso que si le pueden echar los dos huevos pero si yo pienso que sería mejor uno y medio de hecho yo dejé un poquito del segundo huevo pero si sería mejor que le echaran un huevo y un poquito del otro huevo uno y medio diría yo y ya con eso está ya después de que lo revolvimos bien los huevos con la masa que se quedó bien en la masa ya lo vamos a echar ahora sí a la bojilla para empezar a hacer nuestros churros en el aceite ahora tú le cortas cortale 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 y y Aquí mi cuñada hizo un corazón para su amores En forma de churro Un churro en forma de corazón ¿Cómo dije? Un corazón en forma de churro Para que vean que sí lo quiere A ver, escucha Miren, aquí lo va a probar mi hermano Ahí sí está bueno, su corazón A ver, enséñalo Su corazón en forma de churro Ah, me he dicho de cazón, pero es con mucho amor Miren, así nos quedaron los churros Al último mi cuñada me ayudó Hizo la forma de corazón Y nos quedaron mejor Y acá está haciendo nosotros Es que como la agujilla es chiquita Queda mejor así en esta forma A ver si no la pongo nerviosa Pero tiene un muy buen sabor Inténtelo Y si lo va a probar ¿Cómo están, Yisi? ¿Están buenos? ¡Mmm! 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 ¡Gracias!